Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal y a otro vídeo de la guía de Dark Souls Y bueno, llevo ya dos semanitas que no enciendo la Play Algunos sabréis que me han salido un trabajo, antes solo trabajaba los fines de semana Y bueno, y tenía más tiempo para jugar, ahora llevo ocupado de lunes a domingo y... Para jugar jodido Vale, aquí a la izquierda Vamos a matar a este A veces desaparece y se va ya al final Y bueno, lo que os decía Me ha salido un trabajo en la obra, la verdad que bastante bueno Hostia Y llego a las tantas todos los días y como que no tengo ganas De ponerme a jugar Vale, vamos primero a por este Aquí no tenemos nada Hostia Hostia Vale, vamos a girar esto Hostia ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, vamos a bajar por donde lo han matado. Que ya me estoy liando, ya no sé ya ni lo que hago. Que ya me estoy liando. Bueno, en esta zona ya habíamos estado. Pero acá había una pared y no podíamos pasar. ¿Vale? 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 Me voy a encender pero no me voy a sentar. Por ahí llegaremos a la hueva de cristal. Y a ver, vale, ya lo hemos cogido todo de ahí arriba. A ver, me estoy liando porque hace ya mucho tiempo que no juego y pasa lo que pasa. Vale, vamos a subir. Vamos a venirnos por aquí. Y la con ese. Vale, así llegaríamos a la hoguera. Por eso estaba yo por aquí dando vueltas diciendo, coño, que había una puerta. Y es que tenemos que hacernosla desde aquí. Aquí, cuando rescatemos al Logan, aparecerá aquí. Nos hace falta coger una llave, que la vamos a coger ahora. Y vale, que hay un mímico, pero ahora mismo creo que está allí. Creo que está allí. Sí, no, no me he equivocado. Hostia puta, tío. Vale, muerto. Conseguimos el símbolo de la avaricia y el Bracamarte Encantado. Cogemos el yermo de seis ojos, alizadores y todo el atuendo. Esta es la llave con la que abrimos la celda del maestro Logan. Voy a ver que por aquí había otro. Un ajo de cristal. Y ya los tendríamos todos. Vamos a darle a la palanca. Vamos, dale. Aquí es de la prisma, nos dan veinte. Vale, por aquí podemos subir. Pero por aquí no hay nada. Si no recuerdo mal. Y vale, por aquí llegamos a la prueba de cristal. Pero antes vamos a ir a liberar al maestro Logan. Vale, pues ya hemos matado a todos los fichillos. Vamos a abrir la celda. A ver lo que nos cuenta. Oh, gracias a ti. Me he salvado. Eso me hace dos veces. I must be sure to repay you. I will visit the archives. If I discover any new spells, I shall share them with you. Prepare to be impressed. By the onward march of sorcery. Bueno, repito lo mismo. Vamos a coger el objeto este, que es un arma de la guardián al fuego. Y ahora voy a pegar otro corte y lo vamos a dejar donde va a aparecer de nuevo Logan. Vale, ya estamos por aquí. Estamos donde la escalera, donde hemos enchufado la palanca. Ahí estaba el mímico. Y aquí os dije que apareció el maestro Logan. Vale, como veis está ahí. Hola a todos. Hola a todos. Estaba esperando. Este lugar es realmente magnífico. Mucho de lo que esperaba. Como prometido, voy a compartir las nuevas sorcerias con ti. Y el secreto de la inmortalidad. Ah. El secreto de la inmortalidad. Si vosotros en los 40 y vosotros en prisión, debes saber que la inmortal es una verdadera muerte. Es un efecto de la inmortalidad. Y ya nos ha contado cómo derrotar a S.P. el Vescamado. Vale, ya nos ha contado cómo derrotar a S.P. el Vescamado. Y ya nos repite lo mismo. Vamos a ver qué nos vende. Esta ya la tenemos, esta no, esa tampoco, esa tampoco, nos faltan tres por comprarle. Vamos a comprarle esta, y ya vendremos a comprarle lo demás, y vale, ahora vamos a pegar otro corte, que vamos a coger la Evelyn. Bueno, pues ya estamos aquí en la escalera donde cogemos la Evelyn, pero antes de saltar me gustaría matar a los arqueros estos, porque nos van a dar por culo. ¡Gracias! Vale, más que nada, eran estos que están en la escalera, que se nos ponen a dispararnos ahí en el baúl. Y entre que saltamos, nos quitan vida y nos disparan, nos pueden matar. Ahí también hay un mago. A ver, este viene o no viene. Vale, muerto. No nos vamos a pasar de esos. Vamos a volver a subir. Vale, y como os dije, hay dos formas de coger el baúl. Una vez dejando la escalera así, y cuando movamos la escalera, digo, la palanca, tenemos que venir corriendo hasta aquí, que esto empezará a girar, y tendremos que caer justo para caer ahí. Bueno, bastante jodido y os matarán bastantes veces. Vale, vamos a venir por aquí corriendo, y por aquí tenemos que saltar, y con suerte caer ahí. Vale, la otra manera... Es poner la escalera así... Entrar aquí... Movemos la manivela... Y salimos del juego. Y ahora, como veis, estamos en la parte donde habíamos entrado antes de mover la manivela. Y la escalera está arriba. Y ahora no nos molesta para poder saltar aquí. A por la Evelyn. Y los cabrones esos de las flechas tampoco nos van a molestar. Ahora vamos a saltar. Desde aquí estarían ya disparándonos. Y así podemos coger sin problemas la Evelyn. A ver que os la enseñe. A ver como os la enseñaré. Vale, pues ya lo hemos cogido todo Ahora si ya nos sentamos en la hoguera esta Y a ver... Que me coma las almas a ver que tengo Bueno, vamos a llegar Nos hacían falta 70.000 Que nos faltaban dos hechizos por comprarle Oh, hola ahí ¿Dónde has estado? El tiempo es un recurso ¡Vamos prontamente! A ver, creo que se hace un demasiado rápido Nos faltaba esta, lanza de alma de cristal por 50.000 almas Y arma mágica de cristal por 20.000 Ahora voy a comprarle esta ¡Vamos de nuevo! El conocimiento aquí es limitado Lo absorbería y luego compartirlo con vosotros Y bueno, lo dejaremos aquí Espero que os haya gustado Suscribiros, comentad, dadle a like Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.